Hola, buenas, mi nombre es Elías de Viladomaz, concretamente la tienda Salomon Andorra y hoy os vengo a presentar la SLAP Pulsar, un diseño de zapatilla diseñado por Kilian Jornet para batir el récord de cierre final en 2019 que lo consiguió y en primer lugar vamos a hablar de la suela, suela contra grip MA, maximizando el agarre, pero a la vez la durabilidad es menor, tenemos muchísimo mayor agarre pero menor durabilidad, terreno, terreno duro, especializado en terreno duro prácticamente, tenemos la entresuela como podéis ver compuesta de EVA y fibra olefina, lo que nos proporciona un impulso en cada pisada, en cada transición y una amortiguación mayor que en otros modelos, pasamos al ápex, como podéis ver tenemos la malla matrix, lo que hace que se ajusta mucho más al pie, al fin y al cabo es una tela muy muy fina, es como una segunda piel por así decirlo, tenemos los ojales como podéis ver para ahorrar hasta el último miligramo en esta zapatilla, van incrustados en lo que viene a ser la zapatilla, tenemos el característico quick lace de Salomon con su pequeño bolsillo, un poco más pequeñito de lo normal, estamos hablando de una zapatilla de alto rendimiento y bueno su peso está en los 170 gramos y nada eso es todo, cualquier tipo de duda que tengáis lo dejáis en los comentarios o venís a la tienda y nosotros encantados os ayudaremos a encontrar vuestra zapatilla.